el mañanero y vamos a recibir mano al gran alejo el dueño de la alegría triste la puerta c de color visión no tiene nombre estoy muy feliz en el día de hoy quiero compartirlo con ustedes gracias al mañanero estoy consiguiendo los picoteitos como comediantes bueno lo tengo en stand by todavía porque me llamaron para contratarme de la fuerza del pueblo para celebrarlo de la reconocimiento pero ahora me han puesto en stand by porque llegaron al 4.5 y tienen que llegar al 5 vamos a celebrar cuando nos conozcan como partido mayoritario pero y me puse muy feliz porque el que me llamó fue el mismo doctor fernández yo lo admiro mucho leonel leonel admirable todo lo miramos un señor que parece un poco él él es muy dado a parecerse a la mujer como la parte sexual de la mujer usted ve la fotografía de él y se da cuenta que el hombre tiene el pelo malo labio grueso y un poder de convencimiento y eso que le dijeron y eso que le dijeron hoy vengo tierno y eso que le dijeron y que ya lo ha tenido hecha ya lo ha tenido hecha ya lo ha tenido hecha eso es la mas suave eso es eso es eso es yo sé yo conozco el negocio si pero mi vida va así entre risas y alegría en el ámbito matrimonial su ley que no ha vuelto a la casa esa mujer me ha salido muy difícil qué pasó se fue de la casa cómo hace hay ganta que le dicen la gusano en el barrio cómo está comiendo toda la manzana está dando su vuelta a Suleika está dando su vuelta a Suleika claro se la sabe que está dando yo pero hay que dar gracias a dios que no sano es que no sano yo a ella fue que la eduqué a Suleika que tiempo usted tenía con Suleika yo fui su primer novio yo me casé con ella cuando ella tenía como 16 tiene dos cesáreas ya pero Pero ella comenzó conmigo Ella no sabía de nada La noche de boda Yo tuve que convencerle y explicarle como se hacía Ah porque ella era muy inocente Era muy inocente El jueguito de la cárcel y el preso Cómo hace No, no le explica No, no le explica El tira primero, el enunciado Para que le explicamos Cómo hace No, no, no No porque él lo hace Ay, el preso y la cárcel juega Cómo hace Para la aplicación nada más Y entonces el censurado El mañanero, 12 de la tarde No, 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 porque no hay repercusión No, no, no Se olvida el lunes A esta hora los niños están conectados Sí, están conectados Pero la publicitaria Está conectada aquí Pero hay productos que consumen Sí, 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 claro Pero es que paró lo del preso Él no ayuda ¿Qué quedó eso? ¿Qué quedó? ¿Cómo era? Mira que eso es un jueguito De la cárcel y el preso Ajá Tuve que sacar fuerza de nuevo ¿Y qué pasó? Para ganar el preso Y meterlo en la cárcel Y volvió Volvía de cárcel Y ya me temblaban las piernas No podía Ahí estáis Pidiendo apelación Ahí libera ese hombre Ella creía que era cadena perpetua Lejos ¿Qué pasó? La cárcel estaba así Y volví de nuevo Como pude Y le dije Espérate que no es cadena perpetua Se ha portado bien Se me ha portado bien Era así que le iba a terminar No, no, no Él lo editó Lo editó Mira, él lo hizo después Sí, sí Lo debe En el aire Él nunca ha sido tan sano No, no, yo soy sano Yo tengo un chiste de todo lo que Hágase dos anos Dos anos Por ejemplo ¿Qué necesita Batman Para entrar a su casa? ¿Qué? Estar afuera Haga otro Él se va al estremo Él se va al estremo Me lo limpio no funciona Ahora hay que coger el pido Porque ahora hay que viene el pido Sí, viene otro Ese se lo va a mandar mi hijo El de Batman Mándale este ahora Mándale el del Toro Carambol ¿Cuál es el del Toro Carambol? ¿Cuál es ese? No, no, no Es bonito Porque una vaca y un torito ¿Qué pasó? Había un toro Un toro Carambol así Ancho Fuerte Fuerte Entonces lo malo del Toro Carambol Es que estaba con una cerca muy alta De alambres de púa Ajá Entonces el Toro Carambol Había del otro lado de la cerca Una vaca Así Con la azufre Como cuando uno hay Sí, sí, sí Pero ¿Por qué lo provoca? No, no Deja que te quede el cuerpo Gracias Carta Sí, sí El Toro Carambol Frustrado Porque la cerca tan alta Con alambres de púa Y esa vaca ya esperando Sí Yo no, yo me voy a arriesgar Tomó impulso Yo para atrás Y dio un brinco tan alto Por los alambres de púa Y cayó Justo al lado de la vaca Y se cuadró Y le dijo Hola ¿Cómo te llamas? Y la vaca le dijo Me dicen Clara Bella Pero dime Clara Porque de Bella No tengo nada Ajá ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy el Toro Carambola Pero dime Carambola Porque la bola Es mi cabrón Yo sabía que la bola Que tú me quedas Sigue con tu baile Que tú tienes Que tú me creas Y Sigue ahí Estamos pidiendo que regrese Porque ella tiene su herida Y yo la mía Es que suele que es peor Como quiera No hay forma Con el que es maluca Que lo que él tiene ahí Es peor Convierte este en un viernes de colores Siga Si los chistes le molestan Yo puedo cantarle algo La muchachita de ahora O Micaela Micaela es muy muy buena Y la cosa de Severo ¿Cómo tiene un pola y mañana se va? Ustedes saben el de Micaela ¿Cuál? ¿Cuál? Bueno Micaela era una muchacha Que se tenía de muchos dolores Entonces el papá le llama al médico Para que el médico le diga Que es lo que tiene Ok Entonces hay una cancioncita Basado en eso Ajá Que dice Micaela sufre de mal de amor Llama a su papá Que le traiga el doctor El doctor le pone la mano en la frente Micaela dice Por ahí no provoca Micaela sufre de mal de amor Llama a su papá Que le traiga el doctor El doctor le pone la mano en el pecho Micaela dice Por ahí va derecho Micaela sufre de mal de amor Llama a su papá Que le traiga el doctor El doctor le pone la mano en el ombligo Micaela dice Por ahí no es mi amiga Micaela sufre de mal de amor Micaela sufre de mal de amor Micaela sufre de mal de amor Llama a su papá Que le traiga el doctor El doctor le pone la mano en los pies Micaela dice que lejos se fue Micaela sufre de mal de amor Llama a su papá Que le traiga el doctor El doctor le pone la mano en los pies Micaela dice Por ahí no lo encontraste Micaela sufre de mal de amor Micaela sufre de mal de amor Era lindo Ustedes sobreestiman Red y Alejo Red y Alejo Tu mamá se lleriga Ah no, pues dale ¿Quieren uno pa cerrar? Sí, dale pa cerrar Cierre espontáneo No se limita Aleatorio, aleatorio Ahí vienes Aquí es que tocó Ahí va a escribirle a Yona Cáela, me cae Bueno, está la maestra Ya la tenía hecha Ustedes son tan pobres Ustedes dicen que Yona te revisa Que yo la tenía hecha Es que no hay poros Bueno, la maestra La maestra La maestra le dice a Pepito Pepito Ay, que es el Pepito Ay, Pepito Ay, Pepito Bueno, los cumpleaños no hacen cuantos Pepito, el cumpleaños vení Y el Pepito Canta Mickey Mouse Un cumpleaños Y los niños van a quedar ahí Sí, sí Está la maestra Le dice a Pepito Pepito, si hay cuatro palomas En un árbol Y tú dispara una Pa, ¿cuántas palomas te quedan? Y Pepito le dice Ninguna maestra Porque con el sonido Todas se van Dice, bueno Pepito Esa no era la respuesta Pero me gusta tu forma De pensar Tiene lógica Sí, sí, muy bien Entonces Pepito le dice La maestra Maestra, le voy a hacer una pregunta Si hay tres mujeres en un banco Y las tres se están comiendo helado Hay una que lo está mordiendo Hay otra que está lamiendo el helado Y hay otra que lo está masticando ¿Cuál de las tres está casada? Dice la maestra Pepito, yo creo que es la que está lamiendo Dice, no maestra Es la que tiene el anillo Pero me gusta su forma de pensar ¡Bien! ¡Sale con el coche! ¿Cómo que se quiere cargar? Pueden seguir a Alejo Díaz A través de mi representante artístico Porque todos los comediantes Tienen un cargador de cartera Sí Es arroba Miguel Alcán Muy bien Gracias a todos Alejo ¿Tiene información de Del próximo proyecto que tiene Miguel? O sea, ¿dónde va a entrar? Me dicen que viene para un programa Bueno, hay muchos proyectos Pero ahora medio estoy enfocado en Zuleika Que es la única que le está funcionando La fórmula de ITO ¿Qué? ¿Qué? Gracias.